El robo masivo de bocas de tormenta despierta bronca entre los vecinos, pero también creatividad. Oroño al 4.500. Hace más de dos meses que se robaron la tapa de tormenta que está aquí abajo. Pusieron neumáticos, palos, pero nada tan creativo como un viejo sillón. Se robaron un día de lluvia, se levantó la tapa de la alcantarilla y quedó el hueco. La pusieron de nuevo, pero se la robaron. Y bueno, pusieron madera, después pusieron sillón. Y iban cambiando de cosas siempre. ¿A quién se le ocurrió lo del sillón? No, yo la verdad que no tengo idea. El sillón apareció un día para el otro. Sí, no. Eso no sé. Vecino que le sobraba, ¿no? Parece que sí, que le sobraba. ¿Hace cuánto que está así en este estado? No, hace muchos meses ya. Muchos meses. Sí, sí, sí. Y hace dos meses que estoy acá y le ponen una rueda, le ponen un palo, le ponen los pales, viste, de madera. Y está el hueco ahí abajo. Y ahora el sillón. Y ahora el sillón. ¿No ha venido nadie a arreglarlo, a poner una tapa nueva? En el tiempo que yo he estado, no, no he visto nada. Siempre cambia. O está eso o hay otra cosa. Para prevenir, sobre todo, porque si no... Sí, agarrá un auto, agárrese y seguro rompés el tren o mínimo, o un accidente, viste. Los pusieron porque ahí se robaron bocas de tormenta. ¿Qué? Y es normal eso acá. Es tremendo. Es tremendo, la verdad que sí. Creativo ante todo. Pero eso hace rato que ocurre, que roban las bocas de tormenta. Y bueno, la pobreza... Hay que cuidarse ustedes manejando, mirando. Más que la pobreza es la delincuencia, nada más, no hay otra cosa. Acá había una tapa de tormenta. Se la han robado. Parece que algún vecino tiró semillas, germinó una planta. En esta esquina, Puerredón y Saavedra, en barrio Jorge Cura, lo que hicieron es poner un corralito de aguas. Aún aquí, siguen esperando una tapa de tormenta nueva. Hace algunas semanas te mostrábamos el robo de tapas de tormenta. No solo que siguen robando, sino que las que ya estaban no han sido repuestas. Es más, fíjense la cantidad de maderas y elementos que hay, rellenándolas. Hasta un neumático hay dentro de una de ellas. Y la consecuencia va a estar el día que llueva, porque por aquí no va a poder escurrir el agua. Esta es una tapa de tormenta que ha sobrevivido al robo. Pero al lado, a unos dos metros, hay otra que se han llevado de este lugar. Y la construcción que han armado los propios vecinos, para evitar que algún automovilista, motociclista o alguien que anda en bicicleta, caiga en lo que es una verdadera trampa mortal. En Castellanos, al 3600, hay un cartel de pare. Pero más allá de la indicación por el tránsito, mucho tiene que ver con lo que hay en este lugar o con lo que no hay. Aquí había una tapa que se han robado, han colocado algunas maderas, unas hojas de palmeras. Y esta cinta, que representa así, un verdadero peligro para todo el que transita por aquí.